Estoy seguro que muchos han escuchado que las Selection Box no convienen o que son una estafa, pero hoy les voy a comprobar lo contrario y veremos si a ti te conviene o no esta Selection Box. Familia, si no hay un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, sé que este video está saliendo un poco tarde, pero bueno, siempre es útil también para las Selection Box del futuro, ya que los consejos que doy no son para la última Selection Box, sino para todas en general. Y bueno, también esto me sirve para hacer el una semana después de esta última Selection Box volumen 7. Vale, vámonos a la tienda para poder definir realmente si te conviene a ti o no estas Selection Box. Para eso vamos a agarrar una de las Selection Box grandes, primero de ejemplo, la 6, porque no he abierto absolutamente nada de esta. En total son 60 sobres y tenemos la hermosa cantidad de 16 VRs y 44 SRs. Y bueno, de aquí, 4 son cartas URs nuevas. Siempre las Selection Box grandes traen así, 4 URs nuevas y 8 SRs nuevas. Si hacen el cálculo, eso es un 20% de lo que es la Selection Box. Y eso transformado a sobres serían alrededor de 12 sobres. Y estoy seguro que para los que llevan mucho tiempo en el juego, ese número se les hace muy familiar, en especial en estos términos de Selection Box. Y sí, es porque era el mismo número que antes nos permitían abrir de la Selection Box grande precisamente. Por mucho tiempo fueron 12. Y esto no es una coincidencia, ya que con esto sabíamos exactamente cuántas cartas era lo ideal de buscar para poder abrir dicha Selection Box. Ya que ahorita, prácticamente con que busques dos cartas, es seguro que vas a sacar por lo menos una de ellas con estos 30 y tantos sobres que te permiten abrir actualmente. Pero obviamente no es bueno hacer eso, porque serían muchas gemas por una sola carta y que tal vez no te vaya a salir. Entonces lo ideal es siempre tener más. ¿Cuántas más? 5 o 6 cartas. De preferencia 6, para que sean muy buenas tus posibilidades y para que la inversión que hagas por cada carta básicamente sean alrededor de 2000 gemas. Ya que si te fijas, 6 cartas, por probabilidad estadística, te van a salir una cada 10 sobres. Entonces sí, serían alrededor de 2000 gemitas exactamente. Y ahí sí, oye, si me sale, no sé, aunque sea una reimpresión de que Ah, pues yo quería este wey de los vampiros. Y me salió perfecto. Ya con eso, en lugar de ir a la caja donde venía, nada más gasté 2000 gemitas. Pero sí, lo ideal es tener muchas cartas que buscar para poder abrir la Selection Box. Y bueno, voy a usar de ejemplo la última Selection Box, porque es la que yo abrí y es para ejemplificar cuáles son las cartas que yo estaba buscando. Yo estaba buscando las gotas prohibidas, que no saqué. Estaba buscando Alpha. Estaba buscando el Armagedón. Las dos las saqué. Perfecto. Estaba buscando también el Tinkan de los Cosmos. Estaba buscando otro punto de aviso. Y creo que ya sí. Bueno, estaba buscando también los trenes, pero no me salieron tampoco. Y de las SRs estaba buscando también varias. Estaba buscando el Syncro principalmente. También estaba buscando esta. Y de las reimpresiones estaba buscando los Rockets, que también me salieron una copia precisamente. Y igual los trenes. Entonces me salieron varias, por suerte. Obviamente para algunas no era tanto de que sí las quería. Cuando es así, generalmente yo las marco como media. Ejemplo, los trenes casi no los quería, entonces los ponía como medio. Pero oye, como son dos cartas, cada una valía medio. Entonces ya eso era como si fuera una carta que sí buscaba. Entonces en total estaba buscando alrededor de 10 cartas. Por lo tanto, por supuesto que me convenía. Y al final gasté alrededor de 7000 gemas. Pero me ahorré una vuelta a la caja, a la minicaja de los Rockets. Me ahorré también una vuelta a la caja de punto de aviso, a la caja de hojalata. Y también me ahorré en el futuro a las cajas donde salga el Armagedón. Entonces sí, no se vayan con la finta de que estas cosas son estafa. No, depende de ti, depende de qué tantas cartas buscas. Entonces, ejemplo, un jugador nuevo por supuesto que le sirve muy bien porque se arma de varias cartillas y buenas staples. Por ejemplo, un jugador nuevo seguramente no tenía ni siquiera estas dos que son muy muy buenas. Entonces si le salían, uff, perfecto. Ya se ahorraba buscarlas en sus cajas. Y de hecho sí, generalmente Konami pone de que estas cosas es para jugadores nuevos. Pero por supuesto para jugadores competitivos siempre dicen ah, pues quiero las nuevas cartas así que le invierte. Pero si tú eres de las personas que ya tienen prácticamente todo lo que viene en una Selection Box y nada más te hace falta lo último que ha salido y pues no quieres gastar tus gemas, pues sí, no te conviene. Vale, eso fue de la Selection Grande. Las Minis es muy parecido. Aquí sí, el cálculo es alrededor de 5. algo. Entonces lo mismo, 5 o 6 cartas es lo ideal a buscar en una mini caja. Si tienes ese mínimo, entonces sí, te conviene abrir dicha caja. Vale, y ya con las Super Minis, aquí sí cambia porque también cambian las cartas SR. Nada más hay una sola copia. Y se fijan también, a diferencia de las otras Selection Box, aquí te permiten abrir menos de la mitad. Y esto no es coincidencia tampoco. Ya que si te permitieran abrir la mitad o poquito más de la mitad con 7 sobres, sí o sí te convendría. Bueno, especialmente si hay una carta que sientas que es Staple, como por ejemplo esta. Sí o sí te conviene porque nada más serían alrededor de 1.200 y estás tirando una moneda al aire para ver si te sale una Staple. Que después te podría costar mucho más. Pero sí, por 1.200 la verdad es que sería muy poco. Entonces, aquí por eso Konami le puso menos del 50% para que no fuera un tiro de monedas, sino que esté más a favor de ellos que tuyo. Es plan con maña de Konami aquí. Entonces sí, aquí el mínimo son tres cartas. Obviamente hay tres cartas nuevas. Entonces casi siempre es medio útil. Pero sí te recomiendo que por lo menos quieras buscar uno de los arquetipos para que ahora sí ya digas, ah, ok, sí, le invierto. Y ya me ahorro a abrirme alguna de las cajas, no sé, de Monarcas o de los Magnet. Y listo, esos son los consejos genéricos para saber si te conviene o no una Selection Box. Ahora sí, vámonos a ver lo de la Selection Box volumen 7. Si realmente impactó algo en el juego el una semana después. Y bueno, aquí vemos todos los decks que están usando las nuevas cartas que han topiado en torneos. Vemos que Mayakashi es el principal, luego Constellar, luego Shadol. Por supuesto, hay cartas Shadol en la Selection Box 7. Pero pues básicamente todos los demás solamente están usando una sola carta que es las Gotas Prohibidas, las Droplets. De hecho, si aquí pongo Droplet me filtra por eso. Me quita absolutamente prácticamente todos los Shadols y me deja casi con el mismo número de decks, menos dos. Esa es la carta más importante. Por el momento no se está usando el Wey limitado a tres. Pero seguramente en el futuro va a ir saliendo un poco más de decks que puedan abusar de ese Wey. Y bueno, nada más para comparar estos datos con los decks que no están usando nuevas cartas. Ahora sí, ya vemos un poquito más. Pero, por ejemplo, Mayakashi y Constellar son 9 y 6. De los cuales 6 y 3 están usando Droplets. Entonces, la mitad de Constellar y más de la mitad de Mayakashi sí están usando eso. Así que sí, es una buena carta la Droplet. Pero que si no la tienes y no te conviene abrir la Selection Box, no es necesario que la obtengas. Entonces, puedes jugar sin ella. Pero bueno, gente, hasta aquí el video. Espero les sirva. Compártanlo con sus amigos para que sepan cuándo sí les conviene abrir esa Selection Box para que vean de que no es nada más un bait de Konami, sino que de vez en cuando sí les sirve. También para el futuro, cuando salgan otras Selection Box, ya saben cómo evaluarlas. Ahora sí, les agradezco por haber visto este videíto. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye! ¡Suscríbete!